¡Ping Pong! ¡Ping Pong! Amigos de Navidad saltando en la nieve El reino se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¿Estás bien? ¡Cuatro! Amigos de Navidad saltando en la nieve El hombre de jengibre se resbaló y también rodó ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Bienvenido! ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡No tengo idea! ¡Tres! Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Únete a nosotros! Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Hola, Nínimo! ¡No me resbalaré y caeré! Amigos de Navidad saltando en la nieve Timbong se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Alpin llegaste! ¡Terminemos al muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Eso es lo que hacían! ¡Poi, poi, ping, pong! ¡Guau! ¡Hola, muñeco de nieve! ¡Te extrañamos! ¡Y yo a ustedes! ¡Muy feliz y alegre Navidad! ¡Pala, la, 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 la! ¡Todos juntos vamos a divertirnos! ¡La mejor Navidad de todas! ¡Pala, la, 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 la! ¡Pala, la, 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 la! ¡Felices fiestas a todos! Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en Nochebuena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! ¡Pala, la, 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 la! ¡Apabuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón abuelo! ¡Ayudando a papá noel! Voy a iluminar el camino Con mi brillante nariz ¡Ilumina el camino! ¡Ilumina el camino! Mi querido amigo tiburón bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo tiburón bebé Mi fabuloso amigo ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Ah! ¡Creo que Sid ya está soñando! ¡Tengo que dormir para que papá noel pueda venir! ¡Pero no me puedo dormir! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa A ver... ¿Por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Hola tiburón bebé! ¡Yo soy... ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre es papá noel! ¡Papá! ¡Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Ja ja 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 Hemos tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación. Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? Tiburón bebé, ¿qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado. ¡Guau! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar. ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? Caballitos durudurú, en trineos durudurú, se relajan durudurú, ¡en el pueblo de Papá Noel! Las cartas durudurú, de niños durudurú, ¡aquí están durudurú, ¡en el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado, donde guardaban todos los regalos. ¡Jefe! ¡Todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año. Ella sabe si ha sido bueno o malo. ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año. Tus regalos son secretos hasta la mañana de nada. Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel, podemos abrir solo este. ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Justo lo que quería! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Me alegra que te guste. Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes. ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama. Sus regalos están debajo del árbol, así que ábranlos con tu hermana en la mañana. ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta Navidad es tan aburrida! ¡Nini! ¿Cómo podemos divertirnos? ¡Jo, jo, jo! ¡Niños! ¿Están aburridos? ¡Sí! ¡Nini! ¡Juguemos con la familia Dedo de Navidad! Dedo muñeco de nieve ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? Dedo muñeco de nieve ¿Qué haces tú? ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mimi, mimi, mimi! Dedo hombre de jengibre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hombre de jengibre, ¿qué haces tú? Preparando unas galletas ¡Acompáñenme! ¡Qué delicia! Dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos, ¡esto es para ti! Dedo reino, dedo reino, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo reino, dedo reino, ¿qué haces tú? Yo tiro, del trineo, ¡vamos! Amigos, voy a iluminar el camino Dedo papá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Dedo papá Noel, ¿qué haces tú? Reparto muchos regalos ¡Aquí vamos! ¡Felices fiestas, niños! La familia Dedo de Navidad es muy divertida ¡Hola, Pinkfong y Ninimo! Ninimo, Ninimo, ¿qué es lo que hace? ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Felices fiestas a todos! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue mi barba? ¿Tú has visto mi barbita? Mi barba de papá Noel ¿Tú has visto mi barbita? Blanca y esponjosa ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Esa no es! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Tú has visto mi barbita, mi barba de Papá Noel? ¿Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa? ¡Cola de tinfoque! ¡Azul! ¡Alas de ángel! ¡Son mías! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esa no es! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Hola a todos! ¡Ho, ho, ho! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos regalos de Navidad! ¡Esperen! ¿Dónde está Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! Rápido por la nieve en mi hermoso trineo Por los campos voy riendo sin parar ¡Suelen cascabeles! ¡Hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel cascabel cascabel suena sin parar! ¡Hey! ¡Ay! ¡Qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel cascabel suena sin parar! ¡Hey! ¡Ay! ¡Qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Oh! ¡Rodolfo! ¡Aquí estabas! ¡Arriba Rodolfo! ¡Vamos! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo Por los campos voy riendo sin parar! ¡Sí! ¡Suelen cascabeles! ¡Hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel cascabel suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel cascabel suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Papá Noé! ¡Ven pronto! ¡Hocus Pocus! ¡Abra Cadabra! ¡Ya! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí estamos! ¡Oh! ¡Estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí! ¡Así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! ¡Con esta poción nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble! ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí! ¡Adelante! Hmm... ¿No crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus Pocus! ¡Abra Cadabra! ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón! ¡A la casa! ¡Vuélvanse más fuertes! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Necesitas un hechizo para traernos de vuelta! ¡Fíjate en el libro! ¡Tiene que haber una forma! ¡De acuerdo, abuelo! ¡Voy a buscarlo! ¡Lo encontré! ¡¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido?! ¡Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso! ¡Y luego hervir y hechizar! ¡Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la Torre de los Monstruos! Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro ¡Muy bien! ¡Iré a buscarlas! ¡Cuidado, tiburón bebé! Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! El esqueleto está dormido Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte ¡Si me atrapa, puede que me coma! ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! ¡Sólo necesito encontrar dos huesos! ¿Dónde podrían estar? ¡Mmm! ¡Quiero comer! ¡Carme también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! ¡Una poción rosa para tiburón mamá! ¡Y una poción azul para tiburón papá! ¡También debo añadir la roca mágica! ¡Después los cuatro ojos! ¡Luego los dos huesos! ¡Y finalmente debo decir el hechizo mágico! ¡Hocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yup! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! ¡Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé! ¡Me siento mejor! ¡Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. ¡La bruja está durmiendo debajo del árbol! ¡Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí! ¡Entremos para buscarlos! ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Piu! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! ¡Ahora debo regresar! ¡Debo recuperar el cuerpo de la abuela! ¡Primero agreguemos la poción naranja! ¡Y también la roca mágica! ¡Luego los dos ojos de la casa de la bruja! ¡También necesito un hueso! ¡Y ahora debo decir el hechizo mágico! ¡Hocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡Woo! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Bien! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburrón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¡Mmm! ¿Dónde estás tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh no! ¡Aún no he encontrado nada! ¡Debería volver! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Oh! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas mi delicioso bocadillo! ¡Lo conseguí! ¡Abuelo! ¡Traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo! ¡Agreguemos la poción verde! ¡Ahora la roca mágica! ¡Los dos ojos! ¡Un hueso! ¡Y también la dentadura! ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Jocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Es Navidad! ¡Quiero hacer una galleta de hombre de jengibre! ¿Te gustaría decorar un hombre de jengibre conmigo? ¡Hagamos un hombrecito de jengibre en Navidad! ¡Decorémoslo muy bien! ¡La galleta ya está lista! ¡Krush! ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Si! Hola Pinfum Nunca me vas a atrapar ¡Hola Nini Moo! ¡A ver si tú lo logras! ¡Hola! ¡Aquí estoy! Atrápame si puedes Hey hey mi mimo, te toca atrapame Oh no A correr turu turu, a correr turu turu A correr turu turu, a correr lo más veloz A correr turu turu, a correr turu turu A correr turu turu, atrapame si puedes ¡Ya basta turu turu, ya basta turu turu, ya basta turu turu, detente y vuelve! ¡Ya basta turu turu, ya basta turu turu, ya basta turu turu, detente y vuelve! ¡Detente! ¡Ya basta turu turu, ya basta turu turu, ya basta turu turu, ya basta turu turu ¡Nosotros podemos, Nínimo! Ya basta, turu turu, ya basta, turu turu Ya basta, turu turu, detente, ya no ¡Detente! ¡Oh! Pinfon y Nínimo me persiguen Nínimo es muy rápido ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turu turu, más veloz! ¡Turu turu, más veloz, turu turu! Así yo podré escapar ¡Más veloz, turu turu, más veloz! ¡Turu turu, más veloz, turu turu! ¡Ya casi llegado! ¡Vamos, turu turu, vamos, turu turu Ya casi llegado, turu ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turu turu, vamos, turu turu Ya casi llegado, turu ¡Oh! ¡Me atraparon! El primer día de la Navidad mi amor me dio Una mágica nemona de mar El segundo día de la Navidad mi amor me dio Dos caballitos y una mágica nemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio Tres calamares, tres calamares, tres calamares, dos caballitos y una mágica nemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica nemona de mar Cuatro peces globos, tres calamares, tres calamares, dos caballitos y una mágica nemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio Cuatro peces globos, seis calamares, seis calamares, seis calamares, seis caballitos y una mágica nemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio Siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad mi amor me dio Ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio Nueve pecesitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo, tres calamares Dos caballitos y una mágica anemona de mar El décimo día de la Navidad mi amor me dio Diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos Cinco perlas de almeja Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar Y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad mi amor me dio Once delfines Diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos Cinco perlas de almeja Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar Y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad mi amor me dio Doce rayas cantando Once delfines Diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos Y una mágica anemona de mar El sombrerero y los duendes navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales Y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos Pero el costo de los materiales subía Y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda Oh, este será el último sombrero del año Descansa un poco El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sombrero tan espectacular! ¡Este sombrero fue hecho justo para mí! ¡Ja ja ja! El cliente compró el sombrero con entusiasmo ¡Ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Con ese dinero el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más! ¡Ja ja 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 ja! ¡Gracias a esto podré hacer más sombreros mañana! ¡Qué maravilla! ¡Querido, ven a ver esto! ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. ¡Aparecieron más sombreros otra vez! ¡Oh, sombreros! De coral, de caracol, de barcos, se agranda nuestra colección. Me encantan los sombreros del viejo tiburón. ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. Somos duendes ayudantes ¡La, la, 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 la! Decoramos con cariño ¡La, la, 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 la! Enhebramos y cosemos ¡La, la, 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 la! Somos duendes ayudantes ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros. Así que los duendes fueron los que nos ayudaron. Estoy tan agradecida. Preparemos unos regalos. ¡La Navidad se acerca! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría. La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Tiburón bebé de nariz roja! ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? ¡Papá! Yo también quiero tirar del trineo. ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo! Y mira tu nariz resplandeciente. ¡Es tan roja! ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes nariz brillante! ¡Tienes nariz resplandeciente! ¡Tienes nariz resplandeciente! ¡Todos se burlan de él! ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito tiburón bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es Nochebuena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. ¡Entonces los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Fim! ¡Y! ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Oh! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh, gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca. ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Guau! 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 Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge. ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero. Noche de contar dinero. Era noche buena. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Soy el fantasma del pasado navideño! ¡Y quiero mostrarte algo, Scrooge! El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo. ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! Todos juntos, celebrando, cantando, villancicos. ¡Oh, Scrooge! 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 ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó. ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Soy el fantasma del presente navideño. Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad. Ahora, agárrate. ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre. No había una cena especial en la mesa. Pero todos parecían muy felices. Tinguidón, Tinguidón, suena sin parar. ¡Ah, sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad. ¡Hey! Tinguidón, Tinguidón, suena sin parar. ¡Cantemos todos juntos Feliz Navidad! ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño. ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! ¿La mañana de Navidad finalmente llegó? ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad. Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hoy es Navidad! ¡Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia tiburón! ¡Ping Pong se sumerge en el mar! ¡Pero la familia tiburón no está a la vista! ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! ¡Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad! ¡Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos! ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta. ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia tiburón? ¡Busquemos juntos al tiburón papá! ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Es este tiburón papá? ¡Crac, crac, crac! ¡Feliz crac, crac Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era tiburón papá. Era un cascanueces. Amigos, busquemos a tiburón papá de nuevo. ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! Estoy usando la ropa equivocada. ¡Así es mejor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese tampoco era tiburón papá! ¿Eh? ¿Será tiburón papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, tiburón papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora buscamos a tiburón mamá! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Mira! ¡Veo una cola rosa! ¡Creo que es tiburón mamá! ¡Feliz Navidad! ¡Somos peces cantarines! ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón mamá. Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda. ¿Cuál es la de tiburón mamá? ¿Aquí? Intentemos llamarla. ¿Tú eres tiburón mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos. Gracias por encontrarme. Voy a prepararme para la fiesta. Navidad, tururu, turu, turu, mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinfon! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor. ¡Te veo en la fiesta! ¡Ja, ja, ja! Ahora, busquemos a tiburón abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Encontré a la abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez. Miramos de nuevo. ¿La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! Con lindas medias navideñas también. ¡Entonces me voy a la fiesta de Navidad para colgar estas medias! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Navidad! ¡Avuela! ¡Oh, jo, jo, jo! Ahora, buscamos al abuelo. ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Ah, esa cola verde debe ser el abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! ¡Soy un duende que prepara regalos! ¡Estoy ocupado! ¡Regalos! ¡Tan ocupado! ¡Regalos! ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¡Buscamos de nuevo a tiburón abuelo! ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de tiburón bebé. ¿Oh? ¿Tiburón martillo? La fiesta es por aquí. ¡Ah! Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta. ¡Será muy divertido! ¡Busquemos de nuevo a tiburón abuelo! ¡El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí. ¡Gracias por encontrarme amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Dururú, durú, abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? ¡Abramos la caja de la izquierda! ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! ¡Miremos más de cerca! ¡Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla! ¿Probamos con la caja del medio? ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad tururuturu bebé! ¡Guau! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Pingfong! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Pingfong! Atrápame si vuelves ¡Jejeje! Tiburón bebé tururu tutu Tiburón bebé tururu tutu ¡Te tengo! Tiburón bebé tururu tutu Turu tiburón bebé Tiburón mamá tururu tutu Tiburón mamá tururu tutu Tiburón mamá tururu tutu Turu tiburón mamá Tiburón papá tururu tutu Tiburón papá tururu tutu Tiburón papá tururu tutu Turu tiburón papá Tiburón abuela tururu Tiburón abuela tururu ¡Tiburón abuela, tururú, tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo, tururú, tiburón abuelo, tururú, tururú, tiburón abuelo, tururú, tiburón abuelo! ¡Ahí van mis poligalletas! ¡Hombre de jengibre, tururú, hombre de jengibre! ¡Hombre de jengibre, tururú, hombre de jengibre! Dulce, 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 la, 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 galletita dulce, la, 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 baila, 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 la, la, la ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh, oh! ¡Alegria, tururú! ¡Diversión, tururú! ¡Feliz, feliz, tururú! ¡Felices fiestas! ¡Feliz, feliz, tururú!